¿Cuáles son los intervalos de confianza para la media? Entonces es cierto que, a ver, ambos son construidos de la misma muestra. El primero tiene un 90% de confianza y el segundo... Entonces me dice, número uno, el primero es más ancho que el segundo. El ancho del intervalo de confianza es directamente proporcional al nivel de confianza. Entonces, ¿qué significa? Que el segundo es más ancho que el primero. Entonces, la alternativa uno es falsa. Dos. El segundo es más ancho que el primero. Y por supuesto, porque este es mayor. Y recordemos que el intervalo de confianza es directamente proporcional al nivel de confianza. Como este es el porcentaje mayor, significa que este es más ancho que ese. Por lo tanto, la segunda es verdadera. Alternativa tres. El percentil de la distribución normal estándar que se utiliza es el mismo. A modo de observación, no hay una relación entre el percentil y el nivel de confianza. Entre ellos no se relacionan. Por lo tanto, esto es falso. La alternativa dos es la correcta. Y eso corresponde a la B.